Si se acuerdan, el año pasado dije esta frase En el próximo video, ahí les vamos a enseñar cómo convertir en webcam las cámaras GoPro anteriores Pues lo prometido es deuda Hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo convertir estas cámaras GoPro anteriores en una webcam ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro Y como ya le hemos dicho, vamos a comenzar a probar algunas cámaras GoPro anteriores O más bien dicho antiguas, para convertirlas en una webcam Para ello se necesitan cámaras GoPro anteriores Ya sea desde la Hero 2 por ejemplo hasta la 7 Necesitamos también esta capturadora HDMI Y por supuesto, el cable HDMI Que ojo, pongan atención, las cámaras GoPro anteriores llevan entrada micro HDMI Así que ojo ahí Bien, sin nada más que decir, vamos con el procedimiento Bien, lo primero que tenemos que hacer es básicamente conectar este HDMI a la capturadora Que en este caso, acuérdense que yo la compré en Mercado Libre el año pasado y me funcionó de maravilla Lo enchufamos así Y esto lo vamos a colocar directamente al computador Ahí sonó Ahora, un detalle con esta capturadora HDMI Hay a veces en donde cuando uno lo mueva no pierde la señal Y a veces con un mínimo movimiento se pierde Pues en mi caso, con un mínimo movimiento se puede quedar congelada la imagen Así que mucho ojo con la capturadora HDMI Bien, ahora el siguiente paso viene siendo conectar la cámara GoPro En este caso voy a usar la Hero 6 Y como pueden ver, la cámara tiene una entrada micro HDMI en la parte de arriba Lo enchufamos de esta manera Y vamos a tratar de encender la cámara Ahí está Y como pueden ver, no sé si se nota en la pantalla que tiene un simbolito Donde indica que está en modo de visualización con el cable HDMI Bien, ahora a continuación vamos a meter directamente al software que gestiona las videollamadas En mi caso, obviamente voy a usar Zoom Y tienen que hacer lo siguiente Vamos a ir de inmediato a configuración Y luego iremos de inmediato a video Y como pueden ver, estamos en una opción por default Como siempre, la cámara web integrada de mi notebook Y vamos a cambiar donde dice cámara Y abajo dice USB video Pinchamos aquí Y como podrán ver, ya tenemos la GoPro Hero 6 conectada Directamente desde la capturadora y convertida en modo webcam Así que es un proceso bastante sencillo Un método bastante fácil para poder convertir todas tus cámaras GoPro antiguas Ya sea Hero 3, Hero 4, Hero 5, Hero 6 y Hero 7 Ya que ambas tienen entradas micro HDMI ¿Por qué? En el caso de la GoPro Hero 2 La entrada HDMI es diferente Pero igual te puede servir Y eso, esperemos que te haya servido este pequeño tutorial De convertir tus cámaras GoPro antiguas en una webcam Todo gracias a la capturadora HDMI Nos vemos en el siguiente video de la sección GoPro Aquí en NBC Televisión Chile Like si te gustó Y suscríbesse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta la próxima Chau chau